En esta noche, en este momento, el Señor me dio una palabra, Dios me dio una palabra ayer mientras me preparaba para dormir, aleluya, trataba de orar, trataba de leer un poco las sagradas escrituras del Señor y el Señor me inquietaba en un pasaje, mi alma daba el nombre del Señor, aleluya, me inquietaba el Señor en un pasaje, gloria a Dios, aleluya, que se los voy a compartir brevemente, voy a estar conectado 20 minutos si así Dios lo permite y ya llevo 5 en live, aleluya, pero esta era la palabra que el Señor me daba, aleluya, apuntando bien las piedras, apuntando bien las piedras, cuando nosotros tiramos piedras, aleluya, debemos apuntarlas bien, mi alma daba el nombre del Señor, porque la Biblia registra, aleluya, en 1 Samuel capítulo número 17, que David, aleluya, una historia que muchos de nosotros conocemos, mi alma daba el nombre del Señor, es la historia de David y Goliat, aleluya, ese muchacho, aleluya, como así le llamaba su enemigo, aleluya, lo menospreciaba y decía, ese muchacho es el que viene a pelear conmigo, pero David sabía a quien le servía y David sabía quien lo respaldaba y quien lo enviaba, mi alma daba el nombre del Señor, y David dijo esta palabra, dijo, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y esta gran batalla que todos conocemos, aleluya, una historia que universalmente hablando, aleluya, todos conocemos esta historia, todos conocemos la historia de David peleando contra Goliat, mi alma daba el nombre del Señor, y no quisiera entrar exactamente en lo que pasó, pero sí quisiera recalcar, aleluya, que algo que trata de hacer el diablo en tu vida, en mi vida, en nuestra vida, una de las cosas que trata de hacer Satanás es poner temor, aleluya, temor, es poner temor, dice la Biblia, registra en este pasaje, aleluya, que el pueblo de Israel tenía gran temor, tenían temor, ¿por qué razón muchas veces tenemos temor? Bueno, podemos tener temor, aleluya, porque no nos sentimos capaces de llevar a cabo aquello para lo cual se nos ha encomendado, no nos sentimos capaces, pensamos que no podemos, pensamos que no somos suficientes, pensamos, aleluya, de que hay otras personas mejor preparadas que nosotros, son muchas cosas, muchas cosas que suelen a pasar, aleluya, y eso abre puertas al temor, para que nosotros pensemos, tengamos temor, y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel, eran hombres, aleluya, que estaban preparados, estaban adiestrados para la guerra, pero tenían temor, ¿por qué tenían temor? Porque ellos consideraban que Goliat estaba mejor preparado que todos ellos, eso al menos es lo que ellos consideraban, aleluya, pero si algo podemos aprender en esta historia, es que vino alguien que verdaderamente estaba a los ojos de los hombres, a los ojos humanos, aleluya, a los ojos de muchas personas, vemos que el que verdaderamente estaba menos capacitado, menos preparado, era David, ¿por qué razón? Porque estas personas que estaban con gran temor, incluyendo a Saúl, que era el rey en esos momentos, aleluya, eran personas que habían sido entrenadas, eran personas que estaban supuestamente preparadas, eran personas que estaban entrenadas para llevar a cabo esta tarea, esta tarea militar, aleluya, de pelear contra los enemigos de Dios, en este caso, los filisteos, aleluya, pero vemos que ellos prepararon muchas áreas de su vida, pero si algo se les olvidó preparar, era su mente para con Dios, aleluya, su relación para con Dios, vemos que, aleluya, mi alma alaba el nombre del Señor, porque siento la presencia de Dios en esta hermosa tarde, aleluya, si algo nosotros podemos ver, es que la persona que tiene una relación con Dios, puede llevar a cabo muchas más tareas, aleluya, que una persona que solamente tiene entrenamiento, aleluya, una persona que solamente tiene conocimiento, una persona que solamente tiene, aleluya, el conocimiento, entonces vemos que la relación con Dios puede alcanzar muchas más cosas que simplemente el conocimiento o el ejercicio, aleluya, porque si algo vemos que hizo David, es que David tenía una relación con Dios, y a pesar de que no tenía supuestamente el entrenamiento adecuado para pelear contra este gladiador o contra este guerrero, aleluya, como lo menciona la Biblia, las sagradas escrituras de Dios, vemos que David sí tenía el corazón, David tenía la identidad, David tenía la relación con Dios, aleluya, y eso fue lo que le ayudó a seguir hacia adelante, David sabía quién era, miren, lo primero que nosotros podemos ver, aleluya, es que cuando David se está preparando para guerrilla contra Goliat, algo que él hace es identificar el problema, y qué es lo que él le dice a Saúl, le dice, a veces leemos, pero a veces leemos de pasadita, leemos rápido, aleluya, y no analizamos las palabras que verdaderamente son muy importantes que debemos analizar, una de las cosas que David hace es que le dice al pueblo de Israel, le dice quién es, y ustedes saben quizás lo que él dice, pero dice quién es el incircunciso, quién es el incircunciso, y para muchas personas eso simplemente puede ser algo normal, qué significa eso, qué tiene que ver que dijo incircunciso, eso no tiene nada que ver, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, por qué razón, porque David en pocas palabras está diciendo, quién es el que no sigue los mandamientos de Dios, quién es el que no tiene el respaldo de Dios, quién es este incircunciso, quién es, no tiene respaldo de Dios, cómo van a permitir ustedes que él los amedrente, cómo van a permitir ustedes que el enemigo los turbe, cómo van a permitir ustedes que el enemigo los llene de temor, cómo le van a dar cabida en sus mentes, en sus corazones, si este gran gigante no tiene respaldo del gran yo soy y mi alma alaba el nombre del Señor, entonces apuntando bien las piedras, mi alma alaba el nombre del Señor, apuntando bien las piedras, vemos que David supo apuntar las piedras, supo, aleluya, apuntar las piedras hacia el lugar correcto, mi alma alaba el nombre del Señor, y Dios le dio la victoria, porque vemos, mi alma alaba el nombre del Señor, que pudo David, aleluya, tumbar aquel gran problema, pudo David tumbar aquel gran gigante, pero ¿por qué pudo David hacer esto? Pues lo pudo hacer porque tenía el respaldo del Señor, mi alma alaba el nombre del Señor, tenía el respaldo del Señor, y vemos, amados hermanos, que David, aleluya, cuando va a entrar al campo de batalla, una de las cosas que él hace es decirle, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya, a pesar de que Goliat estaba, bendito sea el nombre del Señor, Goliat estaba maldiciéndolo por sus dioses, Goliat dice que maldecía a David por sus dioses, se burlaba de David, mi alma alaba el nombre del Señor, pero vemos que David, mi alma alaba el nombre del Señor, también menciona el nombre de su Dios, por eso es que cuando vengan los problemas a tu vida, cuando vengan, aleluya, las tempestades a tu vida, cuando vengan los vientos al verso, cuando se levante el enemigo con todo su ejército, tienes que entender que tú has conocido un nombre que es sobre todo nombre, un nombre, aleluya, que derriba, que destruye, aleluya, que reprende, que ata todo aquello que se levante en contra de sus hijos, entonces, apuntando bien las piedras, vemos nosotros, mi alma alaba el nombre del Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor, no sé si todavía me pueden escuchar por ahí, pero espero que sí, aleluya, bendito el nombre del Señor, pero amados hermanos, en estos 5, 7 minutos que me quedan, aleluya, quisiera, aleluya, tocar esta otra parte, y es que así como David tiró piedras, aleluya, y esas piedras dieron, dieron, aleluya, en el objetivo, esas piedras dieron en el lugar preciso, en este momento, esas piedras fueron hasta la frente de Goliath, un guerrero, aleluya, que no le temía las espadas, un guerrero que no le temía, aleluya, a los cuchillos, un guerrero que no le temía las lanzas, dice que era guerrero, era guerrero Goliath, no temía a la guerra, era aproximadamente de 10 pies de estatura, más de 300 libras, 400 libras, aleluya, era alguien fuerte, aleluya, pero más fuerte era aquel que estaba dirigiendo esa piedra, que estaba tirando David, apuntando bien las piedras, aleluya, vemos aquí, vemos aquí, que así como David tiró piedras, también a él le tiraron piedras, pero mire usted la diferencia, no lo voy a decir yo, yo quisiera que usted, aleluya, se quede ahí donde está, cinco minutitos, aleluya, si Dios lo permite de esa manera, deme cinco minutos de su tiempo, aleluya, y yo quisiera leer esto, mi alma alaba el nombre del Señor, aquí está, segunda de Samuel capítulo número 16, y esta era la palabra, en donde Dios me inquietaba, en la noche de ayer, mientras trataba yo de alistarme para dormir, unas cuantas horitas, aleluya, el Señor me inquietaba con esta palabra, y dice, y vino el Rey David, hasta Baurín, y aquí salía uno, no menciona ni el nombre, dice uno, de la familia de la casa de Saúl, aleluya, bueno, menciona el nombre que es Simeí, pero, dice, aquí salía uno, de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Jera, y mire lo que salió diciendo, amados hermanos, amadas hermanas, dice que salía maldiciendo, salía maldiciendo, y no solamente eso, salía de igual manera, arrojando piedra, aleluya, y esto llamaba mi atención, el simple hecho, de que esta persona, de igual manera, arrojaba piedra, pero sus piedras, no estaban dando, en el objetivo, sus piedras, aleluya, estaban siendo, derivadas, sus piedras, no estaban golpeando, por qué razón, no estaban golpeando, estas piedras, porque, estas piedras, no estaban respaldadas, por Dios, no estaban respaldadas, por Dios, porque nosotros sabemos, aleluya, que quien puso a David, como rey, fue Dios, aleluya, entonces, que te quiero decir, en esta noche, en la vida, en el caminar, aleluya, con Dios, muchas veces, yo hablaba con alguien, en esta tarde, aleluya, y, y esta persona, me decía, a mí, que, los elogios, son buenos, él me decía, cuando alguien, te reconoce, cuando alguien, te da elogios, aleluya, es algo bueno, y es verdad, que es algo muy lindo, es algo muy lindo, cuando alguien, habla de una manera positiva, en cuanto a tu persona, pero, la realidad, es que el ser humano, es variable, para el ser humano, hoy, tú puedes ser, la estrella del momento, pero quizás mañana, no lo eres, para el ser humano, hoy puede ser, el hombre de Dios, pero mañana, quizás, ya no lo eres, para el ser humano, hoy puede ser, el ungido, de Jehová, pero de repente, ya mañana, no lo eres, aleluya, y yo le decía, a esta persona, que los elogios, son buenos, pero mejor es, reconocer, quien tú eres, delante de Dios, porque los elogios, pueden faltar, o pueden ser, aleluya, removidos, y pueden ser, puestos, por maldiciones, la misma persona, que te elogiaba, quizás mañana, es la persona, que te maldice, pero David, dijo algo, y llamó mi atención, dice, aleluya, que esta persona, le tiraba piedra, y le decía, le decía, aleluya, le decía, fuera, fuera, hombre, sanguinario, y perverso, esas eran las palabras, que le daba David, fuera, fuera, hombre, sanguinario, y perverso, ahora bien, David no andaba solo, no solamente tenía, el respaldo de Dios, dice la palabra del Señor, que David tenía, hombres, valientes, a su derecha, y a su izquierda, mi alma, alaba el nombre del Señor, David tenía, hombres valientes, a su izquierda, y a su derecha, y cuando la Biblia, habla de hombres valientes, son hombres valientes, aleluya, y dice que uno de ellos, viendo esta situación, no lo pensó dos veces, para salir, y defender, a su rey, mi alma, alaba, apuntando, bien las piedras, mi alma, alaba el nombre del Señor, porque aquí estamos viendo, que Simeí, estaba tirando piedras, pero se las estaba tirando, al nombre de Dios, se las estaba tirando, al escogido de Dios, se las estaba tirando, aquel, mi alma, alaba el nombre del Señor, al cual Dios había elegido, apuntando bien las piedras, y dice, aleluya, que uno de los que estaba con David, le dijo, mi Señor, aleluya, dice, mire, dice, entonces, Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice, este perro, muerto, a mi Señor, el rey, Abisai, se insultó por David, dijo, ¿cómo puede maldecir, este perro, muerto, a mi Señor, el rey, por qué maldice, este perro, muerto, a mi Señor, el rey, le dijo a David, te ruego, que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza, aleluya, esto no le llama la atención, a usted, a mí me llama la atención, porque cuando David, estaba tirando piedras, lo otro que hizo, fue quitarle, la cabeza al enemigo, apuntando, bien las piedras, aleluya, estamos viviendo unos tiempos, estamos viviendo unos momentos, donde la iglesia, mire, amado hermano, se lo digo con el temor de Dios, que, que hay dentro de mí, aleluya, estamos viviendo unos tiempos, estamos viviendo unos momentos, donde la iglesia, aleluya, y reciba esta palabra, de parte de Dios, aleluya, donde la iglesia, no está, apuntando, bien, las piedras, están tirándole piedras, a sus hermanos, están tirándole piedras, a los escogidos de Dios, pero están perdiendo, aleluya, en tirarle las piedras, a Bolívar, les están tirando las piedras, han escogido, les están tirando las piedras, a su hermano, están peleando, por tonterías, pero no están apuntando, bien las piedras, porque están perdiendo, aleluya, al enemigo, pero David sabía apuntar las piedras, David sabía, quién era su enemigo, dice, y termino con esto, el rey, respondió, que tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, si él así maldice, es porque Jehová, se lo ha, le ha dicho, que maldiga a David, quién pues le dirá, por qué lo haces así, y dijo David a Bisaí, y a todos sus siervos, aleluya, hablando de su hijo, que se había levantado, contra él, Absalón, pero David dice, aleluya, dice, quizás, sus maldiciones, Dios las convertirá, en bendiciones, por eso, el que te maldiga, no te preocupes, por eso, aleluya, apunta bien las piedras, que las piedras, tienen que ser tiradas, al ejército de Satanás, tienen que ser tiradas, al diablo, tienen que ser tiradas, a sus demonios, y Dios, es quien te levantará, el Señor, aleluya, es quien, te restaurará, mi alma, alaba el nombre del Señor, David supo, apuntar bien las piedras, y en esta, preciosa noche, mi oración, aleluya, va para, todas las personas, que están mirando, en estos momentos, y todas las personas, que mirarán, aleluya, en un tiempo futuro, aleluya, y le pido, que me ayude a orar, quédese ahí, ayúdeme a orar, aleluya, amantísimo Dios Señor, te doy gracias, en esta noche, Padre amado, por tu palabra Señor, te pido, que si hay alguien, mirando, en estos momentos, que está turbado, que está turbada, que está herido, o que está herida, Dios mío, te pido, en el poderoso, nombre de Jesucristo, que seas tú, sanándole, en este instante Señor, sé tú, levantándole, ahora, por el poder Señor, de tu gracia, por el poder, de tu misericordia Señor, por el poder, de tu palabra, Dios mío, te pido, en el nombre de Jesús, aleluya, que nos ayude Señor, a apuntar, bien las piedras, que no nos tiremos piedra, los unos a los otros, porque eso es lo que quiere Satanás, que la iglesia, pelee con sí misma, cuando la iglesia, está puesta, para pelear, contra el infierno, contra Satanás, contra los demonios, aleluya, contra todo aquello, que se levanta, en contra del conocimiento, de Cristo, Dios mío, te pido, en el nombre de Jesús, que seas tú, sanando, libertando, ahora Señor, en el nombre de Jesús, que la persona, que está turbada, reciba el consuelo, tuyo, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, te lo pido, y te doy gracias, amén, Dios bendiga, a cada uno, de los que, están ahí conectados, que el Señor, me los bendiga, y el próximo miércoles, si así Dios lo permite, estaremos en vivo, nuevamente, a través de este, su programa, Jesucristo, te hace, libre, no te rinda, no te des por vencida, no te des por vencido, porque necesita, seguir, en, victoria, y ya, y ya, y ya,